Jorge, no es tu papá. Todo se dice de una forma muy clara y linda. Toca mensajes bastante profundos, toca temas fuertes, como, oye, tu papá con el que creciste, con el que te identificas como persona, no es tu papá. Lo toca de una forma que te vas a reír. Sí, muy cómico, muy irónico. Soy idéntico a mi papá. Soy bueno, no tanto. La tolerancia de quererse a sí mismo, de la seguridad, el amor en todas las dimensiones de pareja, el amor entre amigos, el amor a la carrera. Somos artistas. Hola, soy Humberto Hinojosa, director de Un Papá Pirata. No se la pierdan. Claro, la van a disfrutar. Tiene el artino. No se la pierda. Tiene el artino.